Hablando de vocación, ingreso universitario, el nuevo sistema, el Tribunal Supremo de Justicia, quiero agradecerle formalmente, como jefe de Estado, de gobierno que soy, quiero agradecer la decisión que de manera pronta ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia para hacer obligante a todas las universidades del país de manera inmediata, incondicional, la aplicación del nuevo sistema de ingresos que acaban con las mafias de los cupos en las universidades autónomas. Se acabaron las mafias de los cupos. ¡Que viva el nuevo sistema de ingresos universitarios! ¡Que viva! Bueno, aquí tenemos, hablando de vocación, sistema, preparación, motivación, ¡Gracias!